Otro problema más para el Tajo. El trabajo de investigación del profesor de Zoología, José Luis Giela, y la graduada de Ciencias Ambientales, María Romero, demuestran el estado del entorno natural en el que se encuentra el río Tajo. La contaminación ha sido uno de los principales problemas que tiene el río Tajo, pero sobre todo es su escasez de caudal, debido a que se llevan aproximadamente el 80% del agua de cabecera y todo el abastecimiento urbano que hace a Madrid. Son las principales causas que se han detectado en este informe. Los problemas ya se están dejando notar en el río. Uno de ellos es la desaparición de especies autóctonas. Poblaciones de especies autóctonas van en declive, claramente, y que se van encontrando más y más especies que antes no estaban aquí. Las soluciones para recuperar el río pasan por, entre otras acciones, aumentar el cauce. Los colectivos sociales estén, digamos, de acuerdo, estén satisfechos, pero se corrija esta falta de agua que hay aquí en el tramo medio ahora mismo del Tajo. El trabajo ha sido presentado a los alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Otro informe más que nos hace una radiografía real del estado del río Tajo.